Bienvenidos a un nuevo video, soy Van Jacket, barbero profesional y en esta experiencia les traigo uno de los looks en los que quedé fascinado y lo es el de Arthur Shelby. Ponete cómodo porque te voy a mostrar en esta experiencia como convierto a uno de mis clientes en un Peaky Blinders. Les mostraré el corte adaptado a la actualidad y como siempre llevado con mucha actitud. En fin, quise romper con los esquemas sociales y demostrar que estos looks agresivos y marcados también pueden ser llevados con mucho estilo y elegancia. Así que no se diga más, comenzamos con la experiencia Jackets. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!